De adopción después de una jornada de taller, que después Marcela te lo va a explicar, fue una iniciativa de ella y bueno, nos pusimos en conversación, inclusive con la municipalidad, y acá estamos. Fueron ocho sábados de un taller de educación y bueno, hoy hay varios perritos que la misma gente que los paseó, los adopta. Importante que también se cumplen muchos años de IPAD, ¿no? Este mes cumplimos 29 años, así que si Dios quiere el año que viene, en noviembre, va a ser la gran fiesta grande de los 30. Mucho trabajo, ¿no? Desde la protectora, Norma. Sí, muchísimo trabajo. Se empezó de a poquito, desde abajo y bueno, y seguimos ya con gente nueva, con gente más joven, pero acá estamos, siguiendo el trabajo diario. ¿Cuántas personas forman parte de IPAD? Bueno, está la comisión, que somos 13 personas y después hay muchas colaboradoras, que a veces no se ven, pero están, están apoyándonos. ¿Cuántos perritos tienen ahora? ¿En dónde? Que ustedes protegen hasta que sean adoptados. Y nosotros tenemos, yo en este momento tengo 7 en mi casa, pero todas, algunas tienen 20, otras 18, 15, siempre tenemos en provisorios hasta que son adoptados, aparte de los caniles, ¿no? Gracias a Dios, después de tanto tiempo nos unimos. Si bien siempre hubo un trabajo, hay cosas, pero fue difícil para poder conectarnos de buena onda con el municipio. Gracias a Esteban Avilés, porque realmente empezamos con él a todo esto. Todo esto se debe al trabajo de todos. Sí, siempre a full, aparte de los rescates, que siempre la gente relaciona el rescate con las proteccionistas, pero nosotros estamos el grupo de castraciones, el grupo de las jornadas de adopción, el grupo de rescate, el grupo de todos. Hay un poco a toda la gente que maneja el Facebook. Aparte, al ser personería jurídica, también tenemos que llevar papeles como una sociedad. Entonces, todo eso es trabajo, trabajo extra, trabajo gratuito, trabajo que todos lo hacemos para justamente dar un beneficio a la sociedad. Porque en realidad, no solamente pensamos en los animales, sino también que esto repercute en un bienestar social. Así que sí, y hay muchos perros para dar. Antes teníamos un refugio que ya nos dimos cuenta que no servía el tener refugio porque mueren ahí, la gente no participa de esa manera. En cambio, cuando los conocen y participamos entre todos, vemos que hay mucha más empatía, que todo esto tiene mejor solución cuando participamos todos. Cuando está la sociedad, el municipio y las ONG trabajando en conjunto. Sí, a ver, siempre tenemos altibajos. Obviamente que nosotros cuando marcamos algún tipo de crítica respecto de la MUNI, como también nos marcan ellos a nosotros, es para mejorar. Nunca es... nosotros por cuestiones políticas... No, para competir, nada. Políticamente no tenemos nada que ver. O sea, si tomamos la política como un crecimiento de la sociedad, sí, pero no como partidismo político. Sí, nosotros somos apolítica, venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Sí, nos gusta trabajar y ayudar a la sociedad, así que esté el gobierno que esté y esté dispuesto a ayudar a los animales, nosotros vamos a estar ahí trabajando en conjunto. Así es. Estaban muy paradas las adopciones en los caniles municipales. Nosotros que vamos con IPAD todos los sábados a los paseos, vimos que habían perritos que hacían tres o cuatro años que estaban en situación de adopción y no salían. Hicimos la propuesta de la municipalidad y la municipalidad sí tuvo la mejor buena voluntad de que lo hiciéramos. Así es que bueno, acá culmina y por suerte hay varias adopciones que se van a dar. Con una importante visita, ¿no? Sí, 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 con una importante visita. Nuestro máster instructor, Aldo Sechi, que él trabaja en Estados Unidos, en la Falco K9. Yo tengo el honor de ser instructora de su escuela, representante acá en Carlos Paz, junto con Fernando Suárez, que es mi compañero. Entre los dos tenemos la educación y adiestramiento en Córdoba. ¿Cómo reaccionaron los perritos ante esta educación? Hermoso, la verdad que nos han sorprendido gratamente porque son perritos que están las 24 horas al día en caniles, con el estrés que eso conlleva, pero por suerte muy, muy bien, muy bien, la mayoría muy bien. ¿Posidad es que se repita esto? Sí, por supuesto, por supuesto que se vuelve a repetir. El próximo va a ser para los que tenemos en provisorio de IPAD. Ese va a ser el próximo taller. Así es, somos de la Fundación Amigos del Mejor Amigo de Altagracia y bueno, venimos a festejar con las chicas sus 29 años ya de personería jurídica y parte del trabajo que ellas realizan, que bueno, que es un trabajo muy arduo. Es muy parecido al que realizamos en Altagracia a través de, bueno, ese trabajo conjunto que decía Lore, del tema de trabajar fundamentalmente en conjunto, en forma mancomunada, la parte pública y las fundaciones y toda la sociedad, para poder dar respuesta a una problemática que existe en todas las localidades. Una problemática que lamentablemente no la vamos a solucionar, pero sí podemos hacer que mejore bajo normas que ya están establecidas y procedimientos o programas que ya están establecidos en otros lugares. Y bueno, y así como las chicas trabajan acá en IPAD, en Carlos Paz, hace 29 años, bueno, nosotros lo venimos haciendo también en Altagracia desde hace 11 años de la misma manera, pero siempre en conjunto con el municipio, o sea, con la parte de gobierno y con la parte de la sociedad a través de la educación, a través de la castración gratuita y a través de todo lo que son programas de adopción y fomento de adopción. Sí, nosotras somos Cintia y Camila de la protectora Huellitas de Estancia Vieja, hace muy poquito que estamos en esto, recién empezamos, pero estamos tratando en cierta forma de imitar lo que hace IPAD acá en Carlos Paz, tratar de hacerlo en Estancia Vieja. Si bien todavía somos nuevitas, falta que la gente nos conozca un poco, tenemos gente que nos ayuda, pero necesitamos mucha más gente que colabore y que se comprometa con los animales que están en la calle, porque los animales no son callejeros, la gente lo deja en la calle. ¿Hay muchos animales en la calle en Estancia Vieja? Sí, lamentablemente tenemos muchísimos animales y hay gente de otros sectores que va y tira ahí porque sabe que ahora hay una protectora, entonces muchos animales están apareciendo de otros lugares. ¿Cómo pueden hacer aquellos que no los conocen para contactarse con ustedes? Pueden entrar a la página de Facebook, Huellitas de Estancia Vieja, y ahí nos mandan un mensaje y nosotros nos contactamos. Ahí también en la páquina van a encontrar nuestro teléfono para contactarnos. Y en esta oportunidad queremos agradecer a IPAD, que gracias a ellos y a la municipalidad pudimos colaborar con este taller y ayudar a los perros y además aprender nosotros. Sí, este es un programa que llevó la protectora IPAD de adiestramiento y cómo enseñar a la gente cómo adiestrar un perro. La idea es fomentar la adopción de los perros en los caneles municipales. Como saben, bueno, no es un lugar que tenga una capacidad ilimitada, nuestra capacidad es limitada. Todo perro que ingresa ahí es porque ha sido atropellado en vía pública y no tiene dueño. Y los otros casos que ingresan son perros peligrosos, que muerden a la gente, atacan a las motos, provocan disturbios en la ciudad y por ese motivo ingresan a los caneles. Todo animal que es ingresado se opera, si ha tenido algún problema o accidente se lo estabiliza, se lo atiende. Una vez que está curado, se lo identifica, se lo vacuna, se lo depara, así que se supone en adopción. Hay veces que esa capacidad de los caneles no es suficiente y no podemos albergarlos. Así que vuelven a la calle, en donde han sido levantados, si es que han sido accidentados y nadie los reclamó, pero se lo entregan en buen estado de salud, vacunados por asistos e identificados. ¿Cuántos perritos hay actualmente en caneles? El día de hoy hay 42. ¿Y cómo reaccionaron a esta educación canina? Bueno, han reaccionado bastante bien, se han sido seleccionados por ahí los más aptos para traer hoy, pero han sido muchos más los que se han estado adiestrando. Y, bueno, la idea es que, bueno, fomentar principalmente la adopción y que sea algo que se prolongue en el tiempo. Esto fue una prueba del programa, han sido dos meses, pues la culminación de esos dos meses, pero la idea sería que siga. Sí, eso lo venimos haciendo desde hace aproximadamente cinco años o más. Hemos ido cambiando a lo mejor la forma en que estamos actuando, la organización, pero estamos parejos, trabajando parejos. Bueno, destacar a aquellos vecinos que ustedes también realizan lo que es castración, ¿no? Sí, eso se recalca. Los turnos se sacan llamando directamente al 484-700, requisito vivir en Villa Carlos Paz, ser ciudadano de la Villa Carlos Paz. Y lo único que se pide, económicamente, es un bono, la colaboración a través de un bono de contribución de la cooperadora del hospital, domingo, no. Un versículo saludo. Un versículo saludo. Bien. ¿Y cómo es el trabajo? ¿Cómo lo vivieron ustedes en conjunto con IPAD? No, bien. Las chicas, o sea, ellos presentaron el plan, nosotros los acompañamos, pero el mérito es, en este caso, de las chicas de Paz. ¿Posibilidades que se repitan? Yo creo que sí, sí. Porque es beneficio para ellos y para nosotros, para toda la ciudad, en realidad. Sí, sí, muy contento y con el gran honor de haber sido invitado, así que justo estoy acá en la Argentina, así que para mí un gusto y un placer estar una vez más en Carlos Paz de la mano de IPAD. Bien, hay muchas mujeres que se egresaron de tu curso acá, ¿no? Sí, sí. Bueno, una de las cosas que tiene el curso nuestro y que es haber llevado el adistramiento cánino a las mujeres, ¿no? Porque antiguamente el adistramiento cánino se basa en ser más duro que el duro y a través de la filosofía nuestra es tratar de ser más inteligente que el inteligente. Tomando al perro como un ser inteligente, entonces no hace falta ser bruto para educar a un perro, entonces ya no hace falta ser una bola de músculo. Entonces una mujer, por más que sea una mujer de 50 kilogramos, puede a través del uso de la inteligencia y las técnicas adecuadas, educar a un perro de lo que se llama potencialmente peligroso. En un curso que brinda muy buenos resultados, bueno, en este caso solidarios, ¿no? Para perritos que están en canines municipales. Claro, nosotros tenemos un curso hace muchos años, tenemos nuestra academia, pero también tenemos lo que se llama el programa Delta y ahora lo que se llama el PIA, que estamos en la Universidad Nacional de Córdoba. Pero acá en IPAD se dio el curso a través de los voluntarios, que voluntarios que se han formado en las academias nuestras y ellos han formado otros voluntarios trabajando con los perritos en los caniles. Y bueno, hoy estamos viendo el trabajo de los perritos en una situación real con mucha gente en un parque. Muy lindo todo. ¿Cómo ves vos que tu trabajo, que tu curso se vuelva algo solidario, voluntario? Es un sueño convertido en realidad, ¿no? O sea, yo tengo mi realidad personal. Yo por hoy vivo en los Estados Unidos, trabajo con una empresa importante en los Estados Unidos, pero siempre me dediqué de que trata de colaborar con la sociedad y darle una solución a las problemáticas que tiene la sociedad humana con sus perros. Una de las más importantes es el perro en situación de calle. La otra es las agresiones caninas y humanos. Y otra es el maltrato. Entonces la educación es un pilar importantísimo conjuntamente con la castración. Entonces yo, a través del curso, no es fácil y hemos desarrollado métodos para educar a la gente. Entonces hoy por hoy hemos educado a nuestros alumnos, nuestros alumnos educan a nuestros alumnos y así se ha ido haciendo como un efecto cascada. Y eso para mí es un sueño hecho realidad. ¿Cuesta que las familias crean en esto de la educación canina? No, no es que cuestan porque antiguamente por ahí sí, pero hoy por hoy se ha simplificado mucho. El problema es que la gente por ahí tiene problemas propios. Por eso el perro manifiesta un problema que viene del humano. El perro rara vez, por no decir nunca, es culpable de un problema de conducta. Generalmente el perro manifiesta un síntoma de un problema que acontece. Por eso hablamos de problemas conductuales, problemas emocionales y problemas energéticos. Cuando hablamos de energía hablamos de la relación del perro con el entorno. Y en eso el primer entorno que tiene el perro es la familia humana. Si la familia humana tiene problemas, obviamente que el perro va a tener un problema energético, el perro va a manifestar un problema emocional que va a manifestar un problema conductual. Entonces hoy por hoy cuando el educador canino llega a la casa, ¿entendés? Muchas veces de la mano del veterinario, de cabecera, nos damos con un problema conductual que es un síntoma de un problema emocional, de un problema energético. Y que lo que te digo, entonces la gente cree, pero hay que trabajar con el lujo humano para solucionar el problema del lujo humano, para solucionar el problema del perro. Aldo, ¿y posible que se repite esta jornada? Cuando, ojalá se repitiera todos los meses y ojalá yo pudiera venir porque a mí realmente me encanta. Aparte que Carlos Paz está bellísimo, me encanta venir a Carlos Paz. Yo tengo mucha experiencia muy buena. Yo supe salir campeón, campeón nacional de entrenamiento acá en Carlos Paz. Así que también tengo mi, fue muy cerquita de acá. Así que también tengo mi nostalgia. Con IPAD también vine hace muchos años. El primer seminario que vimos acá en Carlos Paz fue hace como 10 años atrás. También fue de la mano de IPAD. Así que yo amo a Carlos Paz. También soy cordobés de alma, ¿no? Y bueno, ojalá que se repita todas las veces que se pueda. Gracias, Aldo. Y también los invito, invito a la gente que se sume, que adopte los perros. Y lo que decíamos en el mensaje, castren a los perros. Y acérquense antes de que tengan un problema de conducta. Asesorense para educar a los perros, para la prevención. Y si están empezando a tener un problema de conducta, hoy por hoy tienen los voluntarios que manejan la metodología. Se pueden acercar a los cánones municipales y preguntar. Y a través de algunos tips muy simples pueden solucionar. El 25% de los perros que son abandonados son por problemas de conducta. Entonces, si podemos hoy por hoy, a través de estas políticas que está haciendo IPAD y los cánones municipales de la educación canina, podemos educar a la población en general y podemos disminuir ese 25% a un mínimo. Solamente hace falta que tengan la predisposición. Recuerden, el tiempo de educación en el perro no se trata de cantidad, se trata de calidad. Y las metodologías cada vez están más simples, más fáciles de acceder y más fáciles de aplicar. Así que están invitados. Bueno, el producto de este taller que se desarrolló en estas ocho semanas, la gente que ha trabajado con ellos fueron adoptados. En Jamaica, que es el negrito, Logan, que tiene la particularidad de que le faltó una patita, y Pekín. ¿Pekín? Pekín no, no, Pekín está entero, pero también es adoptado. Así que, bueno, le queremos agradecer a la gente que participó en los talleres y que encima de eso hizo un acto enormemente solidario que fue adoptar. Así que le vamos a dar un aplauso a la gente, por favor. ¡Gracias!